Música Me estaba desesperando, porque no hay nada en mi Soñaba con tener una persona Daría especial como tú, no sabes como lo soñaba Alguien con quien sentirme bien, alguien con quien compartir Eres tú, tan solo tú, me puedes dar todo aquello, todo ese amor que necesito Ay, yo en mi vida, una mujer, nada más Ay, en mis sueños, la mujer ideal Eres mi vida, eres el sueño, en tu realidad Tú y yo somos solo uno Ay, como es el sueño En que tú te veas reflejar en mí No hay como soñar No hay como arrepentirse del error Ay, yo en mi vida, una mujer, nada más Ay, en mis sueños, la mujer ideal Eres mi vida, eres el sueño, en tu realidad Ay, yo en mi vida, nada más Ay, yo en mi vida, nada más Y yo en mi vida, nada más Y yo en mi vida, no quiero